Bueno y aquí está mi piñata unida, pueden verla, ahí está, le acabo de poner una tira de cartón, como le había dicho porque quiero hacerla estilo princesa o muñeca, así que le puse una tirita de cartón. No importa si se mira un poquito más abajo o una más arriba es por el tipo de corte, a raíz de esa, a partir de esa cinta yo voy a hacer mi falda de esta piñata. Continuamos, ya le puse el esqueleto de lo que va a ser mi falda en vez de piernas, porque no quiero piernas. Así que si se fijan no es nada del otro mundo, no es difícil, solo ir armando tiras de tiras para ir haciéndolo lo ancho, ya sea que si la quieren hacer con inclizadora o engrapadora, como le quieran llamar. Ustedes tienen que ir calculando que tan ancho usted quiere su falda, así que ahí sería por el momento esta pequeña parte, no importa si hay un desnivel o no, porque eso se va a ir corrigiendo a la medida de que tú vas sellando. Porque yo voy a sellar ya sea con cartulina ralita o ponerle más tiras y ponerle periódico con engrudo alrededor, solo lo que quiero es mi esqueleto. ¿Por qué llevo un desnivel? Porque yo quiero hacer un espiral que vaya bajando hasta abajo para evitarme eso de estar haciendo cinta de cinta de cinta. Así que yo así calculo cuánto va a ser mi largo. Así que por el momento aquí vamos viendo cómo queda. Ok, ya aquí ya tenemos el esqueleto, lo único que tenemos que hacer ya es ir forrando con tiras de papel ya previo con un grudo. Vamos instalando con tiras largas, no importa si van recto, no importa si van de lado. O sea, no hay, como le explico, no hay que hacer de que empecé por este lado y así tiene que ser. Yo no lo mojo mucho porque todavía no le he puesto capas gruesa al cuerpo, a la base que es esta, todavía no. Por eso no lo mojo mucho mi grudo. Para que ustedes lo vean más diluido, lo puedan pegar lo más diluido. Ustedes lo hacen pero solo lo untan por encima. Entonces esta es mi falda que va a ir pegándose previo. Ahora, todavía en la parte de abajo no he cerrado porque no me decido si la quiero más larga o si le pongo una base firme o no he hecho el desnivel para cerrarla por completo. Yo quiero que ustedes vayan notando esta parte. Miren, ella va pegando y así sucesivamente van pegando hacia abajo. Según una compañera, ya sé que pegan varias capas puntas para ir cerrando rápido. Pero como yo soy principiante, no me puedo tomar esas atribuciones de pegar todas rápidas porque no tengo la experiencia, la agilidad para hacerlo como hemos visto. Bueno, yo he visto algunos tutoriales que lo hacen rapidísimo. Yo estoy apenas comenzando, así que por eso cada vez que subo un video yo le digo que estoy igual aprendiendo como ustedes. Así que, si se van viendo, vamos vistiéndola poco a poco. Mi engrudo es un poquito blanco, si se fijan, blanco, porque es un engrudo que he reutilizado una y otra vez, una y otra vez. Así que a él le incorporo un poquito de goma blanca, por eso lo ven así al momento de manipularlo. Si ustedes se fijan, ¿por qué no lo quiero pegar del todo? Porque quiero hacerle quizá una parte más con volumen que es esta, otra parte más honda, para que se vea que el vestido tiene un movimiento y no está solo estético, todo redondo, sino que tiene cierto movimiento ya sea para acá o salido, con ondas. Si no, si ustedes lo quieren de otra forma, en vez de pegarlo completo, ustedes van rellenando con una altura, para que vean cómo va quedando. Ya. Bueno, ya esta es la piñata vestida. Como les decía, al montarle la falda, el desnivel que se mira, ella misma me le fue dando movimiento a su vestido. Si ustedes se fijan, no quedó tan levantado, sino que esto va como metido en la parte de abajo. Si se fijan, esta parte salida, como que si tuviera la pierna salida. Así que ahí ven el movimiento de mi falda. Esta parte un poco metida. Esta un poco salida. Y así sucesivamente. Así que pueden apreciar, aquí también, metida, un poco metido acá. Esto salido. Igual aquí salido. Así que, ahí está mi piñata. Si se pueden apreciar, la falda sí tiene movimiento. Tiene forma de la cintura, de las pompas, en la parte de enfrente tiene el vuelo de la falda. Que lo había hecho con tiras largas. Así que, en la parte de abajo, vamos a voltear el celular. Allí, yo no le puse nada de cartón, todavía no le he puesto más nada. Sino que le puse tiras, tiras hacia arriba. Si ustedes se fijan, metí tiras de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba para poder darle movimiento. La cabecita la puse un poquito inclinada. Porque va a ser para una carita. Mi hija quiere una princesa. Pero quiero hacerla un poco más real, como de una carita de una niña. Así que, hasta ahí, ya hemos terminado lo que es la parte de crearla. Ahora solo faltan detalles, como ya sea pintarla o forrarla. Aquí, en la parte de la espalda, yo voy a hacer el orificio para mis dulces. En este cuadrito que está aquí. Todavía no, voy a esperar que seque. En la parte de acá va a ser para meter las pastillas. Anteriormente les he enseñado que las piernitas llegaban hasta acá. Así que ellas, yo las cerré. La base de mi pastilla va a ser toda esta parte hasta aquí. Ya la parte de aquí solo es volumen. Eso es todo. Por el momento, aquí está la piñata que les prometí. Así que saludos. Y espero les puedan servir para algún tipo de idea. Gracias. 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 Gracias.